¡Francisco, muy diferente! Con nosotros Cris Mercado desde Miami. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Francisco, muchas gracias, súper bien. ¿En base a qué ganas el premio Emmy? Bueno, en junio pasado. Fue para el diseño de la escenografía de la cantante Kelly Clarkson, que ahora tiene un show y que pasan aquí en los Estados Unidos todos los días. Fue como un año completo de trabajo entre hacer el programa piloto y entonces finalmente hacer el show para la cadena NBC. Sábados desde las 3 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferencia del sujeto y del troncado. y yo a ayudarlo con sus deberes, que es el ser humano mayor y su ejemplo. ¿Y tú, qué has aprendido en esta cuarentena? El mundo de las computadoras. iPhone siempre es noticia. Ya iPhone está poniéndole fecha a la salida de su iPhone 12. Su iPhone 12 que podría salir para el mes de septiembre con la tecnología 5G. Veremos si Apple realmente puede estar en el mercado. Cada sábado desde las 5 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Bienvenidos, amigos, a Francisco Muy Diferente. Qué bueno compartir con ustedes. Es emocionante para toda la producción poder cada sábado compartir todo nuestro contenido a través de Teleuniverso, Canal 29, para toda la República Dominicana y Puerto Rico, también a través de Canal América para Estados Unidos. Bueno, específicamente New York, New Jersey y Connecticut. Pero a través de la web, usted puede conectar con nosotros en cualquier parte del mundo. También nuestra aplicación Teleuniverso TV. Bueno, una semana en la cual hemos tenido mucha intensidad, mucha intensidad conociendo las leyes un poco más y más las que tienen que ver con el respeto a la integridad de los niños. Eso es bueno, que usted averigüe todas las leyes que tienen que ver con esto. Y también en esta semana fue ratificado, o bueno, el pedido que hizo el Poder Ejecutivo en la persona del presidente de la República, Luis Abinader, el pedido de 45 días más de estado de emergencia. Aprobado. A partir de esta próxima semana, el día 3, creo que se acaba el anterior, tendremos 45 días más. Y el presidente Luis Abinader confirmó que las medidas de toque de queda seguirán igual. Es decir, que le aconsejo a usted que busque, si todavía no lo sabe, en qué provincia, usted sabe dónde vive. Entonces, busque qué reglas tiene cada provincia, porque varía eso por la intensidad de casos de COVID en la cual se encuentre su localidad. Señores, vivimos en esta semana el paso de, bueno, tenemos varios días viviendo el paso de Laura por el Caribe y entró a Estados Unidos devastador. Esta tormenta acá, ciclón categoría o huracán categoría 4 allá en los Estados Unidos. Bueno, bien intensa ha sido la semana, el polvo de Sahara. A cuidarnos, a cuidarnos es lo importante. Nosotros estaremos llevándoles una producción de nuestro disfrute, pero ¿por qué? Para que sea del suyo. Si nosotros la pasamos bien y disfrutamos acá, les aseguramos que ustedes en su casa o donde quiera que estén, también la van a pasar bien. Disfruto del contenido de hoy aquí en Francisco, muy diferente. Continuamos aquí en Francisco, muy diferente, a través de Teleuniverso, Canal 29, para toda la República Dominicana, Puerto Rico y a través del mundo en la aplicación de Teleuniverso TV, gratuita, es decir, que usted conecta con nosotros donde quiera y como quiera. Y gracias a nuestros amigos de Canal América que distribuyen esta imagen para New York, New Jersey y Connecticut. Conectamos con New York porque ahora vamos a hablar con un gran amigo, un tipo inquieto, señores. Cuánto talento y cuánta energía para mostrar ese talento. Escritor, productor, pero yo le llamaría a él inquietólogo. Así es. Señores, con nosotros Beto Cruz desde la ciudad de New York. Bienvenido, Beto. Saludos, saludos. Un placer inmenso compartir con mi gente de Santiago. Qué feliz me siento de estar con mi gente de Santiago, señores. ¿Te gustó el título? ¿Inquietólogo? Sí, sí. Me queda bien. Yo me autodenomino creativo, más que todo. Pero me va bien, me va bien el inquietólogo. Suena chévere. Guarda ahí. Beto, qué bueno conectar contigo. Y que la gente pueda disfrutar de esta conversación porque realmente más que contigo no es una entrevista, es una conversación que uno tiene porque regularmente hablar de esto contigo, uno se retroalimenta muchísimo. Beto, vámonos un poco al mundo de producir. Tú eres una persona con muchas ideas. Eso te puede convertir en un poco perfeccionista, ¿verdad? Si tú supieras que no. Yo soy de los que digo que la perfección no existe. Más bien, no hay nada que no se pueda mejorar. Eso sí, trato de hacer, siempre trato de hacer todo mejor, lo mejor posible. Pero entendiendo que si algo falla por una razón u otra, no tengo que autocastigarme ni, ay, mira, se acabó el mundo. No, 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 no. Se puede hacer mejor siempre. Pero en caso de, vámonos, vamos a seguir para adelante, que se resuelva y seguimos para adelante. Ya, es bueno, es interesante eso porque buscando la calidad también te das apertura a ver otras cosas y eso es súper interesante. En el mundo de la producción, en el mundo de escribir guiones, en ese mundo la vida te, yo diría que te premió a ti y premió al guión porque unir a dos talentos o a un talento con algo escrito o con alguna idea, de verdad que es una vía, es de dos vías. Tienen que encontrarse en un momento y tú has tenido la oportunidad de que en tus manos nacer este guión de la película de Fefita. Sí, yo soy de los que digo que las historias te eligen, que nosotros no elegimos que, nosotros no elegimos que escribir. Las historias son las que nos eligen a nosotros. Y para mí, quizás por mi background que yo tengo del campo, de las añoranzas que yo tengo del campo, de lo mucho que me gusta el típico, de lo mucho que me gustan mis raíces y de mi defensa también por las mujeres y cómo trato de respetarla lo más que se pueda. Yo creo que de ahí también esta historia me elige por eso, porque sabía que yo la iba a tocar y la iba a tratar con un punto de vista muy diferente que quizás otra persona lo hubiese tratado. Tú sabes que allá se hace mucho comedia y creo que si otro guionista hubiese tomado esto en las manos, quizás le hubiera puesto mucha comedia a un personaje tan jocoso y tan alegre como Fefita. Sin embargo, yo dejo que sea su música la que lleve la alegría y que las historias o las situaciones que se viven sean las que te den las emociones, que si te quieres reír, te ría, que si quieres llorar, llore, que si quieres pararte y bailar bailes y que si quieres aplaudir al final del show, por supuesto que te pare de tu silla aplaudiendo y diciéndole a la gente, hay que ir a ver la película. Eso fue lo que traté. Y como te dije, no tomo ningún mérito porque yo lo que hice fue escuchar lo que Fefita me contó y prepararlo para que vaya al cine. Y tú sabes, porque no me tomo ningún mérito, porque siento que es un privilegio lo que tengo en las manos y una responsabilidad. Y oye, una responsabilidad de condensar en una película una historia de vida que te da para 15 temporadas de Netflix. Ay, 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 ay. No te imagines. Eso lo veremos, eso lo veremos ya cuando esté en pantalla. Quiero enfocarme en este momento, Beto, en tu parte como escritor. Realmente tienes, tienes, el día pasado estuvimos hablando de nuestro programa de radio, muy diferente radio, y de verdad que lo que nos mostraste y cómo la gente podrá adentrarse a vivir una experiencia con lo que escribes y algo más. De verdad que, oye, hay que aplaudirte por lo interesante. No es simplemente leer un libro, es una experiencia lo que has creado. Cuéntanos de sin salir. Sin salir, exacto. Sin salir, ya lo dijiste, es toda una experiencia. Y qué sé yo, no podía tratarlo como menos de ahí porque es básicamente el 90% de la realidad que yo he vivido en los últimos 13, 14 años. O sea, 90% de lo que contienen las notas es vida real. Son situaciones reales que yo pasé, personas de las que sí estaba enamorado, personas a las que él escribía con esa intensidad y con esa intención de estar cerca de ellas, etcétera, etcétera. Entonces no podía poner esto simplemente en un libro sin darle a la gente la experiencia de vivir conmigo esas cosas que yo viví. Y fue muy interesante. Y cuéntanos de eso. Perdón, y fue muy interesante porque viene justo a dar, vengo justo a dar a luz a estas notas amorosas cuando encuentro el amor de mi vida, que es mi novia Gloria y nuestra hija Adilé, que acaba de nacer. Entonces ya como que es el momento perfecto para yo decir, ok, ahora ustedes pueden salir y contarse, porque ya no hay más historias después de aquí. Por lo menos no relacionadas así de corto, con amor y aventuras amorosas. Exacto, sí. Esta es otra historia. Esta es otra historia. Exacto. Ahora, Beto, Beto, cuando me refiero a una experiencia, no tan solo de leer estas, estas, esto que has escrito, sino cuéntanos cómo es que se vive la experiencia del libro y las notas. Cuéntanos. Lo que pasa es que yo quería contarle a la gente de dónde nacen las notas y cómo yo conocí a la gente, a las personas que le inspiraron. Yo veo pocos poetas, menos que no sea en una entrevista, pocos poetas te dicen, oh, yo vi un pajarito bajando del cielo y me debí que escribir esto o aquello. Entonces yo sí quería darle a la gente como esa intimidad de saber a quién, cuándo, cómo y dónde y por qué yo le estaba escribiendo esa nota. Entonces decido, yo creí, yo quería hacer un libro de esto contando las experiencias de las notas que se iba a llamar secretos de mis notas. Pero ahora como estoy involucrado en el cine, yo dije, pero ven acá tengo una herramienta más que puedo utilizar, la que es los videos. Entonces lo que hago es hacer este behind the scene de todas las notas en videos y creé una serie de 10 capítulos en videos que están en todo el libro. En todo el libro lo que hice fue que coloqué códigos QR, un total de 10 y usted lo que tiene que hacer, saca su celular, lo coloca, coloca su cámara encima de ese código QR y automáticamente le dan, le da click a un botoncito y le manda directo a ver un video donde yo estoy hablando de lo que usted está leyendo. O sea, que es una experiencia totalmente interactiva. Una pregunta, Beto, una pregunta. Ok, una pregunta, Beto. ¿Los códigos QR están antes de yo leer los capítulos o después de yo leerlos? Los códigos QR están al final de cada capítulo. O sea, antes de tú pasar al próximo capítulo, yo salgo diciéndote, tú leíste esto y esto. Claro, porque no hago nada con darte los preámbulos ni las, de matarte las expectativas. Es bueno que tú leas, que tú te hagas una idea de las cosas y después yo te digo, no, lo que yo estaba escribiendo era esto y esto. Y fue sobre esto. Ahora, Beto, espérate, porque yo ahora estoy curioso. Yo, como tú estás, vamos a decir, contando parte de tu historia amorosa, tu manera de ver el amor en la vida. Esas personas, cuando lo lean, sabrán de quién, que están hablando de ellos o de ellas. Sí, sí, y no solamente esa persona, la gente cercana a mí va a decir, pero si esto fue en tal fecha, eso fue fulana. La gente mía, la gente mía, muy cercana. Sí, ya tú sabes. Una pregunta, Beto. Beto, ¿el libro se podrá comprar papel y digital también? Papel, papel, digital y ya en la próxima etapa que es, bueno, ahora mismo estoy haciendo mudanza y todo eso aquí en la ciudad de Nueva York. Cuando ya llegue a mi próximo lugar, donde voy a tener un estudio un poco más amplio, entonces me voy a sentar yo mismo a crear el audiolibro. O sea, yo mismo voy a leer las notas para ponerla en un audiolibro con el background también. Los audios que yo utilicé para decirte las cosas que tú estás leyendo, las voy a utilizar como background también para ponerlo junto en un audiolibro. Ya, Beto, finalmente la gente nos va a perdonar si no te pregunto, ¿para cuándo la película de Repita? ¿Para cuándo más o menos? 2021, Dios mediante. Nosotros solo estamos en la espera desde Gcine. Desde que Gcine apruebe, nosotros bajamos para la ciudad de Santo Domingo a recoger todo y a ponernos ready para bajar para el Cibago a grabar esa película. Y esperamos que sea pronto. No, ya tú sabes, Francisco. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, no, perfecto. Beto, hermano, de verdad que gracias por la conexión, gracias por darnos la oportunidad y gracias sobre todo por esta creatividad que yo sé que también va a inspirar a otros escritores a hacerlo de esta manera. Porque estás haciendo que el libro sea en varias dimensiones, no simplemente adentrarse a una bonita lectura, a una buena lectura, sino que eso usted pueda tener la oportunidad de interactuar hasta cierto punto con el escritor y escuchar su versión no tan solo escrita, sino verbal. De verdad que te felicito. Gracias, gracias. Desde aquí es un poquito más caro. Entonces estamos tratando de acomodarlo para que ustedes ya también puedan tenerlo. Lo especial sería que pronto se abra todo para yo bajar con mi equipo de gente de trabajo y a montar un par de get together y sentarnos a beber café y a leer el libro. Bueno, señores, ahí está. Espérenlo pronto. Eso viene pronto, tranquilo. Más pronto de lo que usted cree. Beto Cruz ha estado con nosotros, mi hermano Beto. Gracias, productor, escritor. Y como yo lo dije, es un tipo que de verdad inquietólogo. Es su título. De verdad que sí. Beto, muchísimas gracias. Continuamos aquí en Francisco. Muy diferente. Gracias. Gracias. Gracias.